El mejor momento del programa, cuando damos el premio, ¡sí! ¿Quién será? Hombre, gracias. ¿Qué tal? Venga, hasta luego. A ver, ¿quién será? Hoy, aquí, hoy, ¿de dónde sois? Yo soy de Bilbao. Ah, vale, venga, hasta luego. ¿Y tú? Yo de Valencia. ¡Ah, de Valencia! ¡Qué casualidad! ¿Y quién dirías tú que ha sido el más aceso de la noche? Carlos Latre. ¡Carlos Latre, sí! Gracias. Besos. Adiós. ¡Viva Valencia! Gracias, amigos. Voy a subir, voy a subir. Pero bueno. ¡Viva la valenciana! ¡Viva Valencia! ¡Viva Castellón! Desde Valencia te eligen. Y ahí está Carlos Latre firmando cual Rafa Nadal. ¡Qué alegría! ¡Muerde el trofeo! ¡Venga, venga, venga! ¡Muy bien! ¡Fantástico! Oye, 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 ¿puedo decir algo? ¡Ah, claro, sí, claro! Esto se lo dedico a todos vosotros, que no paráis de reír cada semana. ¡Come, resbala! ¡Gracias por estar ahí! ¡Sí, amigos! ¡Viva Valencia! ¡Viva Valencia! ¡Viva Valencia! ¡Viva Valencia! ¡Viva Valencia! ¡Viva Valencia!